Vieron que, bueno, que la China está grabando en Uruguay y que hace, creo que este fin de semana o el anterior, estuvo Lali dando un recital con su chape tour, en el cual ella sube al escenario, se besan, fue un escándalo, levantaron todos los portales, todo, todo, todo. En Chile todavía no lo pueden creer. No lo pueden creer. Divino, pero pará, Lali lo comparte, le pone, Roger, nos fuimos mundial y él no lo compartió. Entonces, todos le dijeron, opa, qué raro, porque aparte era una cosa, me fui mundial, que era la frase que él había dicho. Acá estamos viendo las imágenes que subió Eugenia a su Instagram. El rodaje. Claro, de la filmación que están haciendo en Uruguay con él. Si vos lo escuchás, yo te digo, pasa mucha. Pero, pará, ella lo está cargando porque a él le cuesta el Instagram, entonces le cuesta subir historias, entonces le dice, mira todo lo que tarda en subir esta historia, que le va a robar la foto a él. Pero se ve muy buena onda desde que empezaron a rodar comidas, cenas que compartieron. Igual Eugenia es muy de... Igual es así él, porque yo hace poco me tocó compartir un trabajo con él. ¡Ay! ¡Y qué! ¡Por todos los gustos también! Llego al camarín. In your face. Llego al camarín. Estaba él. Ay, Dios mío. Estaba él. Sí. Dejadme que te cuento. Con Don Su. Llego al camarín. Su charla. Imagínate. Ay, ay, ay. Así, sencillita. Tranquil, yo ya estaba montada para la pasión. El show me te imagino. Entonces. Te clavó los ojos. Llego, estaba apoyada contra una pared. Imagínate. Uy, Dios. Todo eso. En la mesa. Sillón de dos cuerpos. Ay, Dios mío, ya está. Fantasía. Escuten, en la mesa, había una mesa ahí, había Jim. Ay, qué rico. Espectacular. Y una botella de whisky. Pero es una película, eso. Era una invitación. Te juro, Ana, te juro. Esto no lo conté. Bueno, pero porque fue de un trabajo. Yo cuando trabajo no veo. Lo vas todo. Bueno, pero es que el personaje tiene que beber. Claro, entonces. No fui yo por personaje. Ay, chicas, déjate que siga. Quiero saber cómo sigue eso. Entonces, charlamos ahí desde la performance. Y vos le dijiste, ¿leíste la escena de besos que tenés? Claro. ¿En qué momento se echaste? Ah, no. Hay que platicar. Yo voy con tu lengua. Sí, pero te juro que tengo que decir que, así como lo vemos en imágenes, está más bueno que comer con la mano. Sí, de verdad. Eso dice. Vamos a decirlo. Te juro. Mirá, vos lo ves ahí. Muy buen mozo. Aparte es un amor, y es así trabajando, ¿eh? Relajado. Sí, obvio. Muy buena onda, con humor, con buen humor. ¿Y besa bien? ¿Y huele bien? Pero, sí, 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 buen aroma, escuchen. Igual la chica. Solo que... Solo que... Solo que...